Trinchera de arroyo verde y apriete que va la marca al camarón que se duerma lo habrá de llevar la parca que anda de Guayacayén rondando por la comarca Trinchera de arroyo verde que no se apague tu luz donde resiste mi pueblo para curarse en salud Trinchera de arroyo verde que alumbra la cruz del sur con la fe puesta en sus fuerzas a Campagualeguaychó La tierra que nos sostiene nuestra ruñón de quimeras desde el fondo de la historia regresan sus montoneras con el coraje de siempre y la razón por bandera Trinchera de arroyo verde que no se apague tu luz donde resiste mi pueblo para curarse en salud Trinchera de arroyo verde que alumbra la cruz del sur con la fe puesta en sus fuerzas a Campagualeguaychó Vengase al corte comadre que no la pesquen dudando y no me afloje las hinchas porque vienen empujando por los que vendrán mañana habrá que seguir luchando Trinchera de arroyo verde que no se apague tu luz donde resiste mi pueblo para curarse en salud Trinchera de arroyo verde que alumbra la cruz del sur con la fe puesta en sus fuerzas a Campagualeguaychó Se nos vinieron los gringos no se han de quedar con ganas sobran pechos y razones para esperar la mañana tributo de tus cantores Asamblea, ciudadana tributo de tus cantores Asamblea, ciudadana tributo de tus cantores Asamblea, ciudadana Trinchera de arroyo verde que no se apague tu luz donde resiste No me imagino este cielo Mirándolo desde otro lugar No quiero vivir de un recuerdo Máxima Salgado de olvido Nustartea sin más Ni ver las calles vacías Repletas de sueños que no existen más No quiero escuchar el silencio De un pueblo que ríe y no quiere callar No quiere callar Y quiero respirar El aire que me alimenta Escuchar ese sonido de las aves que vuelan Oler la brisa cargada de aromas Y ver color de las aguas de un río que se funde en el paisaje En el paisaje Digámos No si queremos Luchar por nuestros sueños Digámos No a los que quieren Callar la voz Y un pueblo que ama la vida La alegría Y que vive por los sueños Unamos nuestras voces Para gritar al cielo Juntos podemos Un mundo Digámos Digámos No si queremos Luchar por nuestros sueños Digámos No a los que quieren Callar la voz Y un pueblo que ama la vida La alegría Y que vive por los sueños Unamos nuestras voces Para gritar el cielo Juntos podemos Quiero un futuro distinto Abrir mi ventana Ver el cielo así Y ver correr a los niños Tazas de arena De sol y de luz No quiero